muy buenas amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal yo soy Gaves y aquí estamos con otro vídeo de la sección de juego gratis en esta sección vamos con un juego más arcade más arcade esta ecuación es un chute más llamado Horizon Chiff no chif, chif, como veis tiene votos positivos tiene logros se puede manejar con el mando yo ya lo tengo y su precio es de 5, 5 dólares como yo ya lo tengo pues evidentemente aquí me va a salir que lo tengo ya bueno el enlace lo tenéis en la descripción del vídeo como siempre bajáis abajo en la paginita para esto petadito no lo siguiente a ver si quiere bajar que las calores, las calores hace que mi portátil vaya a regular bueno bajáis hasta que veáis esta franca negra con el Horizon Chiff aquí le dais a la cita y una vez que le dais a la cita pues le dais a claim free copy le dais a no soy un robot a ver aquí no soy un robot y una vez que salga el chulito que tardará dos meses y medio ay dios ay arcarde dame una casta arcarde ay dios bueno cuando acabe ya le damos a submit y bueno a mí me saldrá que no me van a dar juego porque yo ya lo tengo pero en el caso de que vosotros no lo tengáis como digo siempre pues si tenéis que ir a ver si ya sale la siguiente página porque esto es desesperante la verdad que sí veis ya tengo el ítem así que vosotros se debéis de ir a my libraries aquí en vuestro perfil ay 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 y aquí en bundle libraries o library como se diga es que siempre me río con esa palabra al pronunciarla yo que pronuncio más y se vaya a indicar a headways y se vaya abajo y aquí tendríamos el horizon shift le dais y os saldrá la case si no sale la case pues no la tenéis le dais y hacéis clic saldrá una ventana por aquí aceptáis y ya os sale vale esto la copia y se lo lleváis a steam le dais añadir un juego activar producto siguiente acepto pegáis y le dais a siguiente y me dice esta cuenta ya posee el producto así que nada bueno chicos que espero que disfrutéis este horizon shift momentitos de arcada y cañonero y nada un abrazo saluditos de gabers y hasta el siguiente videíto de juego gratis chaito